Hola que tal chicas y chicos del canal es tiempo del videojuego pues traigo buenas noticias para el usuario de ps4 y es que hay un juego totalmente gratis para descargar y jugar y no necesitamos playstation plus para poder descargar este juego y jugarlo totalmente gratis el juego que está totalmente gratis como puedes ver se llama apb reluade es un juego de acción que se parece muchísimo al gta pero es el gta chino es decir vamos a ver todo lo que trae este juego en este tráiler por si no lo conoces anarquía o justicia en apb tú decides vivir al borde de la ley o aplicarla sumérgete en la jungla de asfalto como un justiciero autorizado o como un delincuente sin escrúpulos en san pedro una ciudad azotada por el crimen donde los tiroteos las persecuciones el robo el vandalismo son moneda corriente configura tu equipo con la personalización de personajes más completa y elige innumerables modificaciones para tus armas y vehículos asciende dentro de la organización que elijas y consigue fama armas mortales vehículos exóticos y ropa de última moda si fallas será otro cadáver más tirado en los callejones es decir como pueden ver un buen juego aunque tenga bajos gráficos es totalmente gratis que es lo mejor lo podemos descargar y jugar y no necesitaremos playstation plus para poder jugar este juego totalmente gratis así que espero que me comenten que me ayuden con ese like que tanto ayuda y nos vemos en otro vídeo de videogame suerte y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!